Tip numero uno La gente esta ahi En ese circulo extraño Modular Hola gente como estan Nosotros somos Najo y Tute Y hoy vamos a estar respondiendo a las preguntas que nos mandaron Mediante el hashtag Muy buen hashtag Y bueno vamos a empezar Respondiendo no? Ahora? Si a ver Coca o Pepsi? Pizza o Milanesa? Coca y Pizza No pero son separadas las preguntas Yo voy a elegir Pepsi Coca Pepsi y Pizza Coca y Milanesa Cuando y como se conocieron? Bueno a ver que cuenta la historia, vos la contas? Te pones la 10 o como? La 9 digo ahi y me pongo la 9 Nos conocimos en el 2009 En el 2009 En el 2009 Cuando terminamos la primaria yo iba al turno tarde Y a Tute iba al turno mañana Y bueno cuando empezamos la secundaria Nos juntaron Y bueno yo me sentaba adelante y nos sentaba atrás Y nada ahi obligadamente nos conocimos Si no nos quedo otra que ser amigos Cuando se conocieron Cuando se conocieron les cayo bien el otro? No recuerdo fue hace mucho tiempo Yo calculo que si Yo creo que mucho no nos hablábamos Pero nos empezamos a conectar porque Empezamos a hablar por el que jugábamos al Net for Speed más wanted Y fue como ah vos jugás al Net for Speed más wanted Si yo estoy casi al final Y yo ah bueno yo estoy por el top 10 Y bueno ahi empezamos a hablar Capaz que si no estabamos jugando ese juego No hubiéramos hablado nunca O capaz que si no? Pero mas adelante Y bueno igual después vinieron muchas comas con el tines Ah si verdad Como es el lunar ahí en el medio Como surgió el proyecto de hacer Najo y Tute? Yo creo que el proyecto surgió porque Nos gusta hacer música Y somos amigos Y nunca podiamos hacer música juntos Y ya teniamos ganas hace mucho tiempo Pero era como que siempre Eh vamos a hacer cover asi Vamos a hacer temas Y si 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 Y grabamos uno cada siglo Y nunca hacíamos nada Es mas Nosotros habiamos hecho un cover este de Solo quiero amarte De la Champions Liga Lo hicimos para joder Y lo subimos a SoundCloud Tiene 10.000 visitas Es mi reproducción No tiene mucho mas Ah? Si tiene mucho mas como 16.000 Pues voy a poner aca el Y nada después Como que nos quisimos organizar mejor Y nos animamos a hacer el primer video Que es adios Que lo hicimos mas que nada para joder O para no ser solo el tema Como para que tengamos una vuelta mas Dijimos total que vamos a perder no? Lo va a ver mas gente Y va a tener video No para joder Si nos cagamos de risa grabando Luego agarramos pusimos la camara y grabamos Punto Sinceramente no se que preguntar Nosotros tampoco Que piensan de Selena Gomez? No la verdad muchos no pensamos Va en realidad a mi me cae bien Tipo la vi ahi en la publicidad de Cruz Bell Me parecio que hizo un buen papel Si Saludos Selena La corazón no pareja un lado aun duro de tu corazón Banda que a uno le guste y al otro no Yo creo que a mi me gustan Tuanigan Pilots y a Nahune A mi me gusta el Pepo y yo creo que a Tute no Que piensan del pokemon go? Buen juego, buen juego divertido Tiene muchos pokemons Hay una poke parada aca a la vuelta Yo creo que esta muy mal que hayan hecho un juego asi No, la verdad creo que no Ya es algo que paso hace muchos años No me parece adecuado para nada Y bueno eso, la vida Se imaginaban que sus covers se iban a pasar en la tele y lleguen hasta Uruguay? Yo personalmente me sorprendi mucho cuando vi que habia tenido tanto éxito en Uruguay Que lo estaban pasando por la tele Tipo Acá en Argentina no es tan normal que agarren un video cualquiera y lo pasen Si, ademas nosotros teniamos como objetivo hacerlo por diversión Y veiamos como dia a dia se iba superando en visitas Mil reproducciones mas, mil reproducciones mas Y se lo iban compartiendo por twitter, por facebook Y vimos que llego a la tele Y no, era como un pum Mas hasta un momento que invitaron a Cami de Rombay a un programa y le mostraron a nuestro video Y tipo es re flashero, fue muy flashero ¿Te tienen fobia algo? Arañas Yo no le tengo fobia nada Yo odio, hacen eso ¿Frio o calor? Calor Calor para la vida Verano estamos esperando aca que llegue el verano de nuevo Que llegue el verano de nuevo Que llegue el verano de nuevo Osea estoy en remerita aca Dos, dos No, 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 para esto es de las seis de la mañana No carga No carga nada Que bueno Dale verga Y nada de eso, estamos esperando que salga verano para Para disfrutar de la vida Like si te gusta el calor Y si no también Si pudieran volver el tiempo atrás a donde irían y por qué Si pudieran volver el tiempo atrás a donde irían y por qué Bariloche Ah era Bariloche no? No boludo, volver a cuando tocamos a ver Alguna parte Ah pero yo no toque ese Ah bueno Bueno nosotros fuimos a Bariloche El Naju y el Tute si Si a Bariloche Si el Naju y Tute Todavía no era Naju y Tute Era Mati y Nau Pero fue una experiencia muy Fue bueno no? Muy bueno Que paso ahí? Eh? No se Yo no me acuerdo nada Pero si Bariloche Si fuimos ahí Foto Otra foto Y no hay más fotos porque no sacamos ninguna más fotos en el Bariloche Y no compramos las fotos tampoco porque estaban muy caras Y encima ni esas fotos no tenían nieve Así que no las vamos a comprar Mira mira te voy a poner esta foto acá Estamos ahí con la montaña en fondo y no hay nieve Estás viendo tierra eso La saca a la vuelta la foto Quería mostrar algo Me trajo la mamá Me trajo este recuerdo de la vida Una carta que le escribí al ratón Pérez Dice me devolvés el diente Dos puntos ratón Pérez Matias Cordaro Eh? Yo le di mis dientes al ratón Pérez El ratón Pérez hizo su trabajo y me dio un peso Y me sentí mal porque mi mamá guardaba mis dientes Entonces agarré y se lo pedí de vuelta Para darle el diente a mi mamá Like si eres un buen hijo Postre favorito Para mi el helado 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 de mantecol A mi también me encanta el banana split así que Vamos Vamos ¡Helado! ¿Quién es al que le da ¿Quién es al que le das la paja a grabar? ¿Te doy la paja a grabar? No, no Yo calculo que habrán querido decidir quién es al que le da paja a grabar Y yo creo que es días y días Hay veces que uno tiene muchas ganas y el otro Pero eh? Y después así al revés y bueno el resultado es el mismo Cuando nos podemos juntar las ganas de los dos ahí sale un cover Por eso desde hace rato que no hay un cover Y bueno como el pipa ¿no? Así que no hay un gol en la selección ¿no? ¿Qué opinan sobre Marina Joyce? Se repaso pero me interesa saber su opinión No, buena pido a Marina Joyce me cae bien Me gustó como actuó en la publicidad de Plus Bell Vos copada No, pero hablando en serio Yo creo que Ayuda, ayuda No, hay que pensar las cosas y tener conciencia Ojalá que Ayuda, ayuda Y bueno eso Like por salvar a Marina Joyce ¿Tienen covers guardados que no subieron? Si, no les vamos a mentir ¿Esta pregunta aparecerá en el video? No ¿Deporte favorito? Fútbol Fútbol León Extrañan algo de su infancia Yo lo que extraño es no tener ninguna preocupación y responsabilidad Yo extraño Magic Kids ¿Por qué sacar Magic Kids eh? Hijos de puta Desde chiquitos querían hacer música o pensaban hacer otra cosa Yo la verdad había empezado a entrenar en un club de fútbol Pero ya desde antes cantaba Después fui creciendo y en un momento me acuerdo que quería tocar el violín Después ¿Qué más quería tocar? Ah, la armónica Después en un tiempo le pedí a mi tío si me podía enseñar a tocar la guitarra Pero era muy chico, no sé, tenía 7, 8 años Y como que no tenía mucha fuerza, me dolían los dedos Y bueno, después llegaron a la edad de 12 años Y ahí sí, empecé a tocar Empezaron la guitarra y aprendí solo Era como que estaba medio fijado en la música Yo quería jugar a pelotas Y después cuando me di cuenta que me cansaba mucho Quería ser diseñador de autos Y después me empecé a tocar la guitarra y quise hacer una banda Y ahora ando cazando Pokémon pero no tiene nada que ver ¿Tienen pensado hacer un tema propio? Podría ser, podría ser Está la idea Pero por ahora solamente seguimos con covers Pero por ahora estamos tirados en el sillón En sillón de los covers No, podemos pasar a la mesa donde se cena con temas propios Pero seguimos recostados en el sofá de los covers ¿Golosina favorita? Yo soy muy fanático de los alfajores triple Los alfajores trillot, los pepitos triple, los milca triple, el bonobón El bonobón triple blanco es mi golosina favorita Y después el chocolate blanco, Koffler No me importa, tengo un Koffler nuevo ¿Cómo se vende acá un par de años? Más arruinados, más viejos, son un par de años más Espero que no esté más gordo ¿Tienen pensado hacer algún show, juntada o algo? Eh, tenemos pensado hacer algo para mi cumpleaños Alguna juntada Por si no sabían, mi cumpleaños es el 22 de septiembre O sea, falta aproximadamente un mes Así que posiblemente hagamos alguna juntada ahí por el planetario Podríamos hacer una juntada Vamos al planetario, llevamos unas guitarras Les tocamos unos temas Y ustedes nos llevan caramelos O alfajores triples O alfajores triples O escabio esconde O más escabio Ah, terminó Bueno, acá termino el video Oye, boludo Si, es una araña ¡Ah! La era mentira boludo, vení ¿En serio? No, no, la verdad es joder ¿En serio? Cuidado, cuidado, boludo ¡Bueno, gente! ¿Te acuerdas como ha sido un metodigio? Bueno, este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen en la caja de comentarios si quieren que hagamos otro video de este tipo O digan que quieren que hagamos Vamos a estar haciendo más covers en un futuro O sea, ahora estamos muy ocupados Naju tiene sus cosas que hacer Y yo también Naju es el lechero Trabaja el lechero Ey, me sorprende tío Y yo, bueno, estoy teniendo muchos shows en Tecnopoli Y trabaja de dormir Y bueno, nos vemos en el próximo video Así que les mando un beso acá con mi señor Naju, con mi señor Tute Y bueno, nos vemos en la próxima Cuidado, cuidado, cuidado